¿Qué tal queridos amigos y bienvenidos de nuevo a Traventura Eléctrica con Yagoba Online? Hoy me encuentro en una zona prepirenaica de Huesca, de la provincia de Huesca. Estoy en el pueblo de La Saosa, un pueblo que se accede por este camino. Después de salir de La General a la altura de Sabiñánigo, son 10 kilómetros de carretera comarcal, así bastante bacheada y demás, sin pintar, y luego es una pista forestal, aproximadamente unos 2 kilómetros y medio, y luego el acceso al pueblo, que es por este camino de piedras, que son unos 500 metros así, que está justo ahí abajo, y aparecemos, ahí tengo el Tesla Model S aparcadito, en esta casa rural, Casa de Londón, una casa de un amiguete, que hemos venido aquí a disfrutar este fin de semana, y como podéis comprobar, estoy en la absoluta en nada, o sea, es decir, no hay ningún ruido de la civilización, es una zona que está protegida, entonces hay muy poco viento siempre, y entonces, pues bueno, es una zona para venir a desconectar, la típica casa rural, en la que, pues eso, vienes a desconectar, no te vas a encontrar absolutamente nada más que un pueblo, una aldea, digámoslo así, con casas derruidas de piedra, y esta es la casa rural, esta es la casa de otro vecino, y tal, y luego por aquí, se accede a lo que es el pueblo, que hay a un par de casas más, habitadas, pero bueno, habitadas me refiero, que tienen dueño, pero aquí no hay ni Dios, o sea, y luego esta casa, que va a ser un albergue, que están construyendo aquí un albergue precioso, pero bueno, ya nos hemos situado todos, pero el vídeo de hoy es para comentaros, que hace menos dos grados, mira, vamos a poner así, tiempo local, un segundito, chicos, ahí, hace un grado, ahora exactamente, ¿no? a ver, vamos a ver, ahí, no sé si se verá, un gradito, pero toda la noche ha estado haciendo menos tres, menos cuatro, y entonces hemos amanecido completamente, pues eso, con la, con el campo helado, y todo, ¿no? entonces he salido y digo, voy a ver cómo está el Tesla Moden S, cómo ha pasado la noche, y mira en qué estado está, tío, vamos a, vamos a, a que lo veáis, mirad, ¿eh? ahí lo tenéis, está completamente congelado, tío, pero cuando digo congelado, es congelado, mira, mira, ya se está un poco deshelando, esto estaba hace unas horas duro, duro, con una piedra, y esto es hielo, tío, entonces vamos a hacer una prueba, está completamente helado, además es curioso, porque este, este lado no está helado, bueno, ya veis que está lleno de barro, del acceso, le subí las suspensiones para entrar por este camino, claro, por el camino y la pista forestal, ¿no? pero mira, fijaros, chavales, está completamente helado, el limpia para brisas también está helado, el cristal, ¿vale? esto, esto está, lo que hice fue, que no se me plegaron los espejos, para que en caso de que se helara el motor, pues no, pues bueno, no se fastidiara, ¿no? Tesla en su página web te dice que cuando te encuentras un clima de este tipo y lo tengas aparcado, que es lo que tienes que hacer, y una de las cosas que te dicen es que el plegado automático de los espejos lo quites, ¿vale? se suele congelar también las manetas, pero bueno, eso es en, en climas bastante, pues eso, pues no sé si vives en Noruega y demás, en países muy extremos con el frío, pues se suelen congelar las manetas, y entonces, pues no llegan a salir, entonces, mira, mirad, mirad que bonito, tío, tiene forma de estrella, el hielo, esto es como sale, el dibujo que sale en el telediario cuando, en el tiempo, cuando va a haber heladas o más que heladas que va a nevar, te aparece este formato, mírame aquí, es que está completamente helado, mira, mira el techo, entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a precalentar, porque el coche, ¡buah, mira cómo está aquí! ¡bueno, miro! Bueno, aquí, mira este, mira qué bonito, en este coche, fijaros, fijaros qué gozada, qué dibujo más guapo, de ramificación, bueno, entonces lo que vamos a hacer, es, el coche está cargando, o conectado, más bien conectado, porque no sé si se ha cargado, completo, pero lo he enchufado a la casa, a un chuco que tiene la casa, que lo he sacado por la ventana, ahí está, cargando, aquí está cargando, mira, está cargando todavía, entonces el coche lo que hace, cuando está con una toma de corriente, y hay frío extremo, lo que hace es que la batería, por lo menos, esté en una temperatura adecuada, para que no sufra, y los sistemas electrónicos, están activos, para que, pues bueno, para que el coche se conserve, lo mejor posible, y cualquier cosa que necesite, de alimentación, en vez de tirar de la batería, pues tira de, de aquí, de este, entonces lo que vamos a hacer, ahora, es, como lo tengo, precalentarlo, voy a, decirle, que se precaliente, y así, se va a deshelar completamente, todos los que son los cristales, y, todos los sistemas electrónicos, que tiene el coche, el habitáculo, y todos esos sistemas, se van a templar, digamos, para que el coche esté preparado, para salir, y que de alguna manera, pues bueno, no tengamos este problema, por ejemplo, con el hielo, entonces lo, lo hacemos desde, desde la aplicación, vamos para allá, bueno, más que de la aplicación, se ha abierto, no está congelado, así que guay, vamos a abrirlo, más que de la aplicación, porque como no tengo internet, pues no lo puedo hacer, desde la aplicación, es que estamos en la nada, o sea, es que esto es, entonces nada, me voy a meter aquí, en el coche, mira como está, entonces, lo bueno de estos coches eléctricos, que lo podría hacer por la aplicación, pero también lo puedes hacer por la pantalla, es que se precaliente, entonces lo que hago es, cojo así, y lo dejo en mantenimiento, mantener climatización encendida, la climatización seguirá encendida, después de que salga del vehículo, se apagará cuando la batería descienda del 20, entonces yo lo dejo en modo mantenimiento, y mira, se me ha accionado aquí, el asiento calefactable, ves, se acciona todo el coche, para que de alguna manera, se pueda aclimatar, y puedas usarlo, claro, porque ahora mismo, si yo acciono los limpias, sería imposible, no vería nada, entonces ahora, el climatizador se enciende, y ahora cierro el coche, y mira, ahí me pone un mensaje, batería calentándose, mantenga cable insertado, velocidad de carga aumentará, al calentarse la batería, de momento no carga absolutamente nada, lo que está haciendo, es utilizar toda la energía, que tengo en, en el cargador, en la casa, la está utilizando, para calentar la batería, vamos a ver, estas cosas son nuevas para mí, aunque hace dos años, que tengo el coche, vamos a mirar la carga, aquí no me pone nada, no, solo me aparece, esa información, ya ves, 0 km hora de carga, está, a 13 amperios cargando, a un voltaje de 208, cuando normalmente, el voltaje suele ser, 220, mira, ahora sube, va subiendo un poquito, el voltaje suele ser, 224, 228, 230, vale, aquí no me da ningún tipo, de información más, aquí no hay ninguna, información de, esto que es, mira, ya se hace, ya, empieza la climatización, ya se empieza a deshelar, entonces, yo lo que voy a hacer, es dejarlo, vamos a salir del coche, vale, y vamos a ver, como se va deshelando, ya se oye que sigue, el aire acondicionado, mira, como están los focos, tío, madre mía, entonces, lo vamos a dejar así, y a ver que va a pasar, mira, ya el cristal, ya se está, desempañando poco a poco, vamos a ver, en que zona se queda el hielo, y en que zonas no, y que información me va a dar el coche, la verdad es que es una situación muy curiosa, porque, tener un, pues eso, vamos a ver si este coche, como hay leyendas urbanas de, no, es que la batería sufre un montón, y que los coches eléctricos cuando duermen fuera, pues bueno, pues el hielo, o las temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, sufren y tal, pero claro, estos coches, son coches inteligentes, y al tener esta electrónica y demás, con sus sensores y todo, se protegen, de estas inclemencias, o estas circunstancias extremas, ya te digo que el coche, lo he desconectado a la noche, lo he vuelto a conectar ahora, para que de alguna manera, pues bueno, nos encontráramos esta situación, del hada, y ahora lo he vuelto a conectar, y a ver que pasa, de momento eso, ya voy notando que el cristal, mira fijaros, en nada eh, minutos, el cristal ya, se está deshelando, quiero mirar a ver si, los espejos, bueno aquí en los espejos, no hay ningún problema, pero bueno, a ver si, se deshiela esto, aquí como no hay nada, esto, bueno, es esta, deshelando un poquito, también no, si, se está deshelando, también ahí, los focos, bueno vamos a ver, el caso es que son curiosos, los dibujos, es que fijaros tío, mira que guapo tío, esto es brutal, los dibujitos, de cadenas, o de estrellitas, que se forman en el coche tío, mira, la escarcha, mira que guapo, ya se oye ahí el ruido, que el coche está trabajando, y nada amigos, esto quería enseñaros, a ver luego como, como acaba, ya te digo, la Saosa, pre-pirenaico, rodeado de montañas, los Pirineos están justo ahí detrás, aquí, un albergue maravilloso, que se va a construir, y voy a hacer aquí, cuando esté acabado, va a estar en un par de meses acabado, haremos aquí una, pues eso, una, voy a organizar, no una quedada, sino una, una salida, de exploradores, con patinetes, iremos por todas estas zonas, está lleno de caminos, asfaltados, y no asfaltados, todo por aquí, por aquí, con patinetes eléctricos, aquí nos hospedaremos, tenemos barbacoa, cocina, esto habrá, estará toda una zona jardinada, parking, para que vengamos por aquí, con los coches, y tenemos la posibilidad, de hospedarnos en la casa rural, o si no, en el albergue, ya veré a ver, como lo decido, y esta es una de las cosas, que voy a organizar, de aquí a unos meses, y nos juntaremos aquí, 10, 15 personas, bueno, podemos hospedarnos hasta 30, pero bueno, lo que vamos a hacer primero, es organizarlo, pensarlo bien, ya os iré comentando en el canal, y acordaros, que tenemos un canal de telegram, tenemos dos, patinetes eléctricos, rodar con, con Yagoba, online, y otro es, Yagoba online, a secas, un grupo de difusión, en telegram, apuntaros ahí, y ahí os informaré, más detenidamente, y si no, suscribiros, que os mantendré informado, a través de las publicaciones, en youtube, en youtube shorts, o en un vídeo youtube, de esta aventura, la verdad es que el pueblo es precioso, os dejo, unas imágenes, para que veáis, como es, y que, como se puede vivir, esta experiencia, de estar aquí alojados, en un entorno, que no hay absolutamente nada, más que naturaleza, silencio absoluto, es para desconectar, venir aquí, con nuestros patinetes, y hacer una aventura, estupenda, mira la iglesia, está ahí arriba, la iglesia está ahí arriba, tenía un campanario, hace unos añitos, pues se cayó, entonces podemos subir por ahí, con los patinetes, ver, pues eso, ahí está el cementerio, tío, es que es brutal, aquí no hay nada, a la noche, tío, y, y, y es una aventura, vea, aquí está la calle, principal, vea cómo está, esta es la calle principal del pueblo, tío, es que este pueblo tiene, su historia, yo vine aquí a reconstruirlo, con todo este pavimento, lo pusimos, pues los cuatro del pueblo, y una serie de colegas, que venimos aquí, amigos del propietario de la casa, y veníamos aquí a reparar, a esbrozar, a preparar, entonces, la parte de ahí, que todavía no os he grabado, es una zona muy bonita, donde está el río, y sendero, así que os dejo unas imágenes, para que veáis, qué chulada, y qué aventura, es venir aquí, bueno, han pasado ya, unos cinco minutos, y ya, la luneta de atrás, ya está completamente, pues bueno, deshelada, hay una opción, en la aplicación del coche, que te dice deshelar, y entonces lo que haces, pues lo que estoy haciendo ahora, pasa que lo haces, desde la aplicación móvil, mucho más cómodo, pero claro, el coche tiene que tener internet, y aquí como os he comentado, no hay absolutamente, tecnología de la civilización, o servicios que te proporcionen empresas, como internet y demás, entonces nada, hay internet en la casa, vía satélite, pero no llega hasta aquí, el wifi, tendría que acercar el coche, un poquito más, y como había más coches, no he podido, pero bueno, da igual, el coche por sí solo, se protege, como hemos podido comprobar, funciona todo, las manetas y todo, ya os he dicho, que tenéis en la web de Tesla, como en casos de este tipo, que aconseja Tesla, tenéis ahí un montón de cosas, pero vamos, que se resumen en tres cosillas, y yo lo he hecho, sobre todo lo de los espejos, se rompa, y que las manetas no se congelen, y el puerto de carga no se congele, y para ello, es tan sencillo, como tener el coche cargando, o conectado, y entonces ese tipo de problemas, no vas a tener, y luego cuando quieras salir, le das a deshelar, unos minutos antes, o dejar el coche en mantenimiento, si queréis, o con el climatizador puesto, para que de alguna manera, pues bueno, pues cuando salgáis, la batería ya esté templada, en la temperatura ideal, y podáis salir, sin ningún tipo de problemas, y así el coche os dura, una eternidad, así que recordad, si os ha gustado este vídeo, le das un pedazo de like, así yo sé que, que te están gustando este tipo de vídeos, de contenidos, por ejemplo, del Tesla Model S, mis aventuras eléctricas con el coche, suscríbete, para que no te pierdas nada de contenidos, es más, es que no te cuesta a ti nada, y a mí me haces un gran favor, porque esto cuesta trabajo, esto al final es un trabajo, subir vídeos y demás, que lo hago hurtosamente, para que veáis que el mundo, puede ser muchísimo más sostenible, que el tener un coche eléctrico, pues te da unas ventajas, frente a los coches de explosión, y que es muy divertido, que los patinetes eléctricos, es una pasada, lo que puedes hacer con ellos, hasta dónde puedes llegar, el ahorro de costes, de movilidad urbana, los planes maravillosos, que te puedes hacer con colegas y familia, y demás, cualquier cosa eléctrica, que vaya a baterías, y que te pueda teletransportar, así, bueno, teletransportar, pues es una gozada, y es lo único que quiero que veáis en este canal, así que muchísimas gracias por ver, y recordar, una mejor vida eléctrica, te está esperando, hasta luego, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!